¿Cómo están gente en YouTube? ¿Cómo están Garruno? Ya pasó otra semana, ya pasó el vlog de la semana pasada Hoy traemos un nuevo vlog que va a estar bien suave Acuérdense que el de la semana pasada estuvo muy suave Llamó los papás mexicanos Y ahora es un nuevo vlog Acuérdense, es el segundo apenas que vamos a subir Cada semana estaremos subiendo uno Este es el segundo Pero por favor, háganle like Tienen que hacerle like al video Aquí abajo, por aquí, está donde le tienen que hacer like Háganle like Y al video, al vlog de la semana pasada También háganle like para que puedan subir Ey, no se les olvide subirse al Facebook Subirse al Twitter El Facebook es diferente al tuyo Métete, agrégalo No sea envidioso, es diferente También en el Twitter En el Twitter tiene un background bien suave Ahí vas a ver fotos y toda la cosa Y aquí en YouTube Ponle like, 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 like Like al video y suscríbete a nuestro canal Para que todos los vlogs te van llegando como van saliendo En el Twitter Pusimos el tema de hoy El vlog de hoy Pusimos el tema ya en Twitter unos días atrás Síguenos en Twitter para que sepas cuál es el tema de la siguiente semana Síguenos en Twitter, síguenos en Facebook Y aquí hazle like, like, like y suscríbete Bueno, ya falta de promoción Ya estuve de promoción Vamos con el tema de hoy ¿Qué es el tema de hoy? Sí, como lo oíste Las mamás mexicanas Oye, todos sabemos que hay mamás en todos lados En todos lados del mundo hay mamás Pero en todos lados hay hijos O sea, en todos lados hay mamás O sea, qué sabiduría Y todas las mamás del mundo son lindas Son amorosas Son cariñosas con los hijos En cualquier parte del mundo Pero las de nosotros, mexicanas Las de nosotros son únicas No se pongan celosos Los de Rusia Los de Rusia que me miran Los de Japón Los de China Los de Francia Los de Italia Los de otros países No se pongan celosos Pero las mamás mexicanas son inigualables ¿Sí o no? Tú sabes Sí, cierto Mi mamá es única Oye, porque cada uno conoce a su mamá Y es única No hay dos Como tu mamá en todo el mundo Ni en México En México hay una mamá Hay una y una Y todas son diferentes Pero únicas Oye, hay unas mamás que son súper protectoras Todos conocemos una que otra Oye, cargan a los niños como si fueran tamal Todos enrollados en cobijas Y todo un desastre Y hasta bolsa de plástico le ponen Porque son súper protectoras Ay, mija Qué bueno que llegamos Porque Afuera está haciendo mucha tierra Y no, no, no Pues te da un aire Esa mamá sí exageró Ni frío estaba haciendo Así hay las mamás Que para protegerla, ¿ok? Para protegerla Aunque tú no lo creas Así hay Tú que me ves en Rusia Aunque no lo creas Así hay mamás aquí en México Bueno, allá en México Bueno, pero aquí también Mexicanas hay mamás aquí Esas mamás que traen a los niños Que los envuelven y todo Los protegen del calor Los protegen de la lluvia Los protegen de la tierra Los protegen del sol Los protegen del aire Oye, lo protegen de todo Esos pobres niños crecen todos enfermos Porque los dan todos enrollados ahí Así, ándale, mijo Ya, ya estás listo Para que te vas a jugar, ¿eh? No, es que no tengo nada Sí, sí, así sí pueden Nomás le haces así la bolsa Y ya, ándale Eso qué, nada que ver Mamá, déjalo que salga Que vea el mundo Hecho garras que tenemos Que crezca saludable No lo dejes así envuelto, por favor Que garre ahí Tierra de perdida Ya vamos a dormirnos Ay, yo me voy a dormir con ella aquí Para sentirle su respiración Así cerquita Para sentirle su respiración Está loca Está loca Está loca, está exagerada Hombre, que Y que no se le caiga el niño Que no llore Que no eche una lágrima Porque Tierra Vamos a chavarse Tócalo Auxilio, auxilio ¿Qué tiene esta niña? ¿Qué le haces? Por favor, ayúdenme Ayúdenme, por favor Ya, ya, ya Mi amor, ya Ya va a pasar Ya, chiquita Ya, que alguien me ayuda Por favor, ya Que alguien me ayuda Por favor, ya Oiga, así son de exageradas La niña nomás chilló ahí Porque andaban jugando con la pelota Esa mamá Esa mamá que le sigue la corriente Esa niña chillona Es chillona Me puse los dedos para que no me conozcan Es chillona la niña Todos la conocen Ah, como chilla esa niña, hombre Oye, y las mamás así son Así son Todas, todas las mamás Chiquitas, grandes, medianas Así son de exageradas Oye, que no le quiten un juguete A tu niño, a tu niña Porque se te echa encima la fiera ¿Qué hija que tienes? A ver, niña Dame eso Dame Dámelo, niña Dámelo Es de mi niña Suéltalo Le tiró con todo Miren, toda la pobre niña Esta chichichilla Donde Donde le pegaron el trancazo Aquí ¿A quién te pegaron, mija? Miren, ahí le pegaron Hombre Miren, pobre niña Toda trae aquí, hombre El chichón Así que ni te le acerques Donde la veas en la calle Ni te le acerques Ni jugando ¿Y qué tal las mamás Cuando ya va creciendo El chamaco Que ya quiere salir Ya quiere volar El chiquillo O sea, de perdida Quiere ir al cine O ahí a la tienda De la esquina, señora Déjelo salir No sea exagerada, señora Ah, mamá Que mejor que Le voy a ir al cine Va Pues ese muchacho ¿Qué trae? Ya veo De madre Voy al cine ¿Puede ser? Ey, ¿a dónde vas? Pues al cine, mamá Ya te había dicho No, ya dije Que aquí no es hotel Oiga y empieza A inventarse cosas En su cabeza Que si es un hotel Que si vas a ir A la casa Que si te vas a ir A vivir a otro lado Pero, mamá Pues si nada más Voy al cine Aquí está cerquita Yo no te voy a dar No te voy a consentir Con estar consentiendo O sea, mamá No inventes No inventes tanta cosa En tu cabeza Madre, pero Es aquí A tres cuadras, madre Ahorita no me voy Para siempre, madre Sí, cállate Cállate Es que tú no sabes Lo que yo siento ¿Por qué? Ay, ¿qué? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Oye, y es el que me va a dar Ay, me va a dar Ay, me va a dar ¿Qué le va a dar? Nada, señora Pues usted es una escandalosa Ay, me va a dar Me va a dar Ay, me va a dar Por favor Me va a dar Le va a dar Le va a dar No, madre Le va a dar Tranquila, tranquila Tranquila Relájate Relájate, madre No me voy a ir a ningún lado Le va a dar Me estoy enfrentando No, no No, no Madre Madre, por favor Madre Oiga, si el pobre muchacho Estas ganas de salir Se le quitan Amá Ya, mejor voy a ir A ver la televisión Amá, contigo no se puede Ya, me voy a ver La televisión mejor Oiga, si los dejan Por eso se hacen todos vagos Cuando ya crecen Y eso conste que el cine Estaba a tres cuadras De aquí lo veía Usted ahí hasta Nomás arriba de la silla Y nomás de chismosa Ahí lo podía haber visto, hombre Yo creo que una buena mamá Se va a identificar con esta Esas que no quieren que el hijo Tenga novia Ya chico pelagartón de 20 años Y no quiere que tenga novia Como si fuera un niño Mijo, mijo, bebé Hablejen rucho Ya, déjelo que camine Solo Ey, ¿qué tal, amor? No, pues traje a Roxy hoy Para ver qué comemos Hola Roxy, qué lindo que viniste Tenía mucho que no venías, eh Qué bueno que viniste ¿Qué? ¿Lo tengo que comer o qué? Sí, se me hace que por ahí hay guisado Ah, el de ayer ¿Te acuerdas? Sí, el que te gusta Ándale Apenas parece que te lo preparé a ti, Roxy ¿Qué estás viendo? Pues sí, esa película Pero yo no sé cuál es Ustedes la miran Ah, ¿no la han visto? Ah, está bien suave ¿No la han visto? No la he visto Vamos a verla Está bien suave, te va a gustar Es así de acción y todo Oye, ¿pero quieres alguna? ¿Algo? ¿O una soda o algo? ¿Para decirle a Roxy, mijo? ¿Unas palomitas? ¿Quieres unas palomitas? Ah, dale pues A ver, te la traigo Ándale pues Óyeme, óyeme Mucho cuidadito con mi hijo, eh ¿Por qué? Oye, ¿sabes? Sí, señora ¿Sí? ¿Crees que yo te creo eso? No, señor ¿Tracas y por esas estar de flaca, ah? No, señor ¿Cómo que no? En tu casa seguro que puras papitas comes No, señor A él le gustan sus tres comidas Y sus tres salsas, eh Ok Y en la mañana su café calientito Ok, señor ¿No vas a decir con qué? Ay, tómate un vaso de agua Un vaso de jugo y todo frío Ok, señor ¿La escuchaste? Sí, señor Porque a mi hijo le gusta ser tratado bien Ok, señor Ey, no, pues ya traje estas Pero no sé si te gustan Ay, dáselas Son de las que te gustan ¿Ves? ¿Verdad, Maxi? Sí Fíjate que por eso te las compré Ahora que yo le mando una cordillera de trinidad O cuando vaya a ver, sí Ah, sí Vamos a ver la película Oye, mírase Aquí está suave Y así son Cuando no las ve uno Así son las mamás Así son No pueden dejar el muchacho ahí a la novia Porque se la comen ¿Usted cree que va a ver esa mugrosa película? Si ya le amargó todo el día, señora ¿Qué película va a ver esa niña? Te pasas, mamá Te pasas Oiga, para empezar Ni que usted fuera a vivir con ellos ¿A usted qué le importa? Si a su hijo le gusta que no le hagan de comer Porque así son las modernas Las novias modernas así son No saben cocinar No saben planchar No saben hacer nada Yo te quiero así como estás Yo te quiero así como sea No me importa que no sepas cocinar un huevo No me importa que no sepas hacer nada Ni lavar trastes Ni cocinar Ni cuidar niños Ni nada Yo te quiero así, mi amor Ven a mis brazos Yo te quiero así como estás ¿Lo dices en serio? ¿De verdad, de verdad lo dices en serio? Porque tú sabes que a mí no me gusta nada de eso A mí lo que me gusta son las finanzas Yo todo lo de finanzas yo lo arreglo Pero de iPad ya no me gusta cocinar No me gusta hacer nada en la casa Me gusta estar tiradota todo el día y acostada Pero las finanzas yo las arreglo Oiga, ahora agarran unas novias todas inútiles Inútiles Después a veces andan andando de moquetes todo el mundo Porque todos nos sirven para nada Pero a usted qué, señora ¿A usted qué? Si a su hijo le gusta así Pues déjelo que se embarque Pues ni modo Pues ya le gustó así Al rato sale con lo de siempre Ay, le hubiera hecho caso a mi mamá Le hubiera hecho caso a mi mamá Ay, le hubiera hecho caso a mi mamá ¿Por qué no le hice caso a mi mamá? ¿Por qué no? Y nomás que se le ocurre irse a vivir con su hijo, eh Nomás que se le ocurre irse a vivir con su hijo Es capaz de dejar a su viejo por irse a vivir con su hijo Oiga, y esos escuincles Que tienen una mamá bien consentidora Que quiere un teléfono el mocoso ese Mamá, me puedes comprar un teléfono que tiene Facebook Y para que ya no vaya a la computadora Y luego que tiene juegos Y que me puedo tomar fotos así Anda, ese mocoso no sabe ni qué es Facebook todavía Claro que sí, mijo Mira, es más Nos vamos de una vez a la página de internet Mira Aquí lo vamos a poder chequear Ah, mira Este está suave Sí, sí, sí Pero ahí va la mamá consentidora El niño tiene ocho años Vive en su casa ¿Para qué quiere teléfono ese mocoso? Para mi hijo lo que quiera Para eso lo tuve Para mantenerlo Para mantenerlo lo que quiera Yo le voy a dar a mi hijo Ay, Dios mío De que los hay, los hay ¿Por qué mis papás son así? ¿Por qué son así? Es simple respuesta Porque tu papá y tu mamá son Mexicanos A mucha honra Porque yo también soy mexicano Bueno, tristemente El tiempo se nos ha ido Este vlog hasta aquí lo dejamos Me la podría pasar infinidad de tiempo Hablando de nuestras mamás Demasiado tiempo de las mamás mexicanas Pero por hoy Hasta aquí le dejamos con el vlog No se les olvide Háganle like, 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 like A este vlog Y al de la semana pasada Háganle like Bueno, así que ya saben Nos vemos la próxima semana Primeramente Dios Con un nuevo vlog Diferente Va a ser diferente a este Va a ser diferente Al de la semana pasada Algo nuevo Así que no se lo pierdan Acuérdense De suscribirse De seguirnos en el Twitter De suscribirse a Facebook De suscribirse a YouTube también Raúl Raúl, ¿qué estás haciendo? ¿Otra vez se se roban este cuarto? ¿Qué es? ¿Qué es? No, todo el día ¿Qué es esta cosa? No, 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 no Ándale, todo el día Viene todo el día Encerrado Raúl No, no, no Ándale No, no, no Todo el día Ya todo No, espérense Estoy grabando Nos vemos la próxima semana No se les olvide Con otro vlog nuevo Otro vlog diferente Este Nos vemos la próxima semana Dios los bendiga Oye, ¿y empiezan a inventarse cosas en su cabeza? Oye, ¿y empiezan a inventarse cosas en su cabeza? Oye, ¿y empiezan a inventarse cosas?